Es muy importante aclararlo, el Gobierno de Córdoba hace varios años que en base a la tarifaria anual y el Código Tributario establece exenciones para el sellado de la vivienda de casa habitación. Casa habitación que se considera, se considera la vivienda de residencia permanente de la persona y que no está afectada a una actividad comercial. Es decir, la vivienda que por ahí alquilen forma permanente pero la usan como segunda vivienda con destino turístico, no está alcanzada por esto. Ese importe estaba establecido en 4.000 pesos y se ha modificado a partir del 23 de julio de este año en 7.000. Este cambio se produjo a raíz del aumento del plazo mínimo legal que pasó de 24 a 36 meses y de esa forma muchos inmuebles que antes estaban alcanzados por extensión, hoy no estaban alcanzados. Importante el cambio, el incremento. Es un incremento muy importante, van a estar alcanzados inmuebles que tengan un alquiler mensual de hasta 19.444 pesos aproximadamente. Es un monto alto, así que muchos inmuebles van a estar alcanzados. Y esto es importante aclararlo para que por ahí no se cometan engaños. Sabemos que hay mucha gente que hace alquileres de informalidad, gente que lo hace por desconocimiento y le piden que abonen el sellado cuando no corresponde. Básicamente el que tiene un alquiler de hasta 19.444 pesos, destinado a vivienda única que hace habitación que no esté afectado a una actividad comercial y sea inferior a ese importe que dijimos, o sea que la suma total del pago de los meses de los 36 sea menor a 700.000 pesos que tenga un sellado de 7.000, no tiene que pagar el sellado. Eso es muy importante aclararlo. O sea, el monto de 4.000 pesos que se fijó a principio de año se aumentó a 7. Es casi el doble. ¿Puede afrontarlo el inquilino? El sellado es un impuesto que está establecido que lo pagan ambas partes o que lo puede pagar cualquiera de ellas por acuerdo de partes. Generalmente el uso y la costumbre es que lo pague el inquilino. Leonardo Frankenberg explicó los cambios que hubo en el impuesto a los sellos, los alquileres para vivienda exentos. Esto se da, yo te diría, en todo el país, Karina, no es solo en la región. En nuestro caso se incrementa, lo vemos más por ser un destino turístico donde todavía hay gente que tiene su inmueble pensando en afectar los alquileres temporarios que hoy no está rindiendo, la realidad es que tampoco rinde, pero se da en general. ¿Qué ocurre? La renta es la mínima histórica. La renta es la mínima histórica, hoy está en un 0,2%, 0,3%, descontando impuestos aproximadamente. En algunos casos puede llegar al 0,5% en algunas plazas, pero es muy difícil que llegue más que eso. Ahora, a ese importe hay que calcularle que hay otras inversiones que son mucho más rentables para esa persona. Entonces, están mutando quizás el que tenía una casa para alquilar permanente, ahora lo vendió, compró un local, ese local le da más renta, o en algunos lugares, como ser Ciudad de Buenos Aires o Córdoba, donde los temporarios los amoblados andan muy bien, porque hay mucha gente que va por el día, por dos días, no con fin turístico, sino a hacer trámite, están mutando ese destino, o están yendo a otras inversiones. Acá es necesaria una intervención del Estado en todos sus niveles, nacional, provincial y municipal, que si el nacional no lo hace primero y le sigue el provincial, el municipal por sí solo no tiene facultades como para hacer esto, porque hablamos de inversiones muy altas, pero para lograr un fomento a la construcción de vivienda con destino permanente. El Estado Nacional tiene que eximir impuestos, tiene que eximir todos los impuestos nacionales, el provincial es lo mismo, y es necesaria una línea de créditos. Hay muchos ejemplos en países de Europa, el principal es España, donde el Estado da un crédito muy importante para construir, y como contraprestación, durante 7 años o 9 años, que es el periodo de devolución, el Estado fija un tope máximo de valor de alquiler de esa vivienda. La tasa es totalmente subsidiada, pero de esa forma se controla el valor de alquiler mientras está pagando el crédito. Algo acá sería totalmente necesario, lo propusimos en su momento cuando yo era presidente del Colegio Inmobiliario a Nación, no había fondos y hoy tampoco sería viable, obviamente. De hecho, demanda hay para alquileres permanentes. Demanda hay, la necesidad de vivienda es una necesidad insatisfecha en todo el territorio nacional, por eso justamente la 27.551, la ley de reforma del Código Civil respecto a locaciones urbanas, establece toda una serie de artículos para fomentar el mercado para el alquiler social, pero que va a ser de muy difícil aplicación. Pero demanda hay, no escapamos nosotros de esa realidad, y hace años que no es satisfecha y no puede ser satisfecha. Y aparte hay una relación, como te decía recién, la renta es muy baja, o sea, hoy no es negocio comprar una vivienda para alquilar en forma permanente. Es distinto con los multifamiliares, con los PH, porque hay distintos valores, todo. Pero a esa renta tan baja, al inquilino le cuesta pagarla. O sea, tenemos un desbalance por ambos lados, para el propietario es poquísimo, y para el inquilino es mucho. Por eso, tenemos sueldos bajos y tenemos renta baja. O sea, es una ecuación que se remite a que la economía argentina está mal hace años. Es el tema, todos los sectores están afectados por eso. Pero es necesario, como te digo, Estado Nacional que baje medidas, que le adhiere el provincial y que hay que adhiere el municipal. Si esa revela pirámide, es inviable.